Bien, bueno Nicolás, limpiando acá en la costa del lago. Sí, tratando de cumplir lo prometido para hoy a las 3 de la tarde, teníamos programado esto, convocando a varias gente que venga voluntario, pero bueno, hasta ahora, por el momento voy solo limpiando. Pero sigo adelante, no me freno porque no venga nadie. Espero que el próximo sábado tengamos más apoyo. Mucha basura, ¿no? Mucho plástico. Muchísimo en toda la zona de la costa, uno es arrastrado, viene de cuenca arriba, digamos, porque esto se origina desde Cuesta Blanca en adelante, pero el lugar donde se acopia es en la costa del lago y cuando el viento incide, lo saca a costa, baja el nivel del agua y queda toda la mugre a la vista. Lamentable, ¿no? El hecho de que se tire la basura, que no se cuide y también que la gente no acompañe en este tipo de actividades. Sí, sí, indudable que acá están involucrados muchos factores, ¿no es cierto? También de que haya una cuadrilla de gente que pueda encargarse de la limpieza constante, porque esto por lo más que yo lo limpio y de acá a una semana otra vez va a tener botellas y basura. O sea, es un tema de conciencia y continuo accionar, o sea, no es solamente de vez en cuando alguna vez limpiarnos. Es constante. En todos los países del mundo que mantienen lagos lindos, tienen una cuadrilla de gente que está constantemente limpiando la costa. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, yo vivo acá a tres cuadras, un edificio sobre la entrada del río San Antonio, o sea, ya es cola del lago. Y bueno, sé que lo que se vivió en el 2017, que fue tremendo el olor que había por todo. Y bueno, paso todos los días por el puente central y ver esa basura me inquietaba muchísimo. Y más cuando, después de la última creciente, que entró tanta basura, que era muy, muy extensa, y bueno, de la provincia trajeron la cosechadora prestada, con eso levantaron bastante, pero indudablemente que no es solamente ahí, es seguir limpiando. Bien, a propósito de esto, el sábado que viene hace otra convocatoria, ¿no?, a limpiar otra parte del lago. Bueno, correcto, el sábado que viene, frente a la parte del polideportivo, ese es un lugar que he detectado que hay mucha concentración de plástico en un sector de 300 metros aproximados, y no hay elementos de peligro ahí para los voluntarios que vengan a colaborar para esta tarea, ¿no es cierto?, porque es faraónica, hay más o menos mil botellas en esos 300 metros de costa, ¿no?, así que es para darle un buen rato. Entonces, sábado que viene, a partir de las 3 de la tarde, ahí. Sí, correcto, ahí estaré yo, como hoy, bueno, espero.